Tanto en perros y en gatos, los cuidados en esta época, o por lo menos la atención sobre el dueño hacia las mascotas, debería ser un poco más importante, ya que son ineficientes en termorregular, o sea, en bajar la temperatura con respecto al ambiente. Y bueno, hay cosas que hay que estar prestando atención y en cualquier momento, ante una duda, visitar a su veterinario. Sí, exacto. Entre esos consejos que podemos dar, ¿qué decimos sobre el uso de los aires acondicionados? Que el humano prácticamente está, digamos, frecuentemente con el aire, ¿qué pasa con los animales en ese caso? Mirá, basándonos en que la temperatura del perro y el gato es más alta que la del humano, estamos hablando de 38, 39 grados para una mascota normal, el aire acondicionado o el calor intenso le va a pegar de lleno en esta época. Entonces, el aire acondicionado está bien, los perros están bien que vayan adentro, pero bueno, o sea, es como que ellos no entienden de que nosotros estamos a 20 grados adentro, 24 grados y afuera hace 40. Entonces, hay que tratar de tener precaución, evitar las horas de mucha exposición solar. Es muy similar a lo de los humanos, evitar perros o gatos encerrados en ambientes chicos, dentro de un auto, tener agua potable recambiada varias veces al día, controlar y ver cosas en la mascota, sobre todo la temperatura elevada por encima de los 39 grados o por debajo de lo que hablábamos que debería ser normal, el perro o el gato, sobre todo el perro, ante un problema de esto, aumenta la frecuencia cardíaca, respiratoria, se siente sofocado, empieza a babear, son signos que tenemos que ver, el babeo, el respirar rápido, no recuperarse después de una caminata, no exponerlos innecesariamente a actividades físicas, si bien estamos acostumbrados de sacarlos a pasear y demás, regularlos o hacerlos en momentos donde las temperaturas no son tan fuertes. Básicamente es muy parecido a los cuidados de los humanos y lo que siempre decimos es un poco de sentido común dentro de los dueños de las mascotas. Exacto, ¿puede pasar que con el calor el animal no quiera alimentarse, por ejemplo? Es normal, es normal que las mascotas en esta época bajen el consumo de alimento y también es normal que ellos busquen los momentos de menos calor de mañana temprano o de noche para consumir alimento, entonces es normal que en esta época coman menos y tomen mucho más agua, por eso deberíamos ofrecerle alimento varias veces al día y sobre todo reforzarlo en los momentos donde está más confortable, o sea, nosotros no elegimos comer un guiso al mediodía, entonces es similar en ello, o sea, la idea es buscar los momentos de menor calor para consumir alimento. Sabemos que con el aumento de la temperatura también vienen pulgas, garrapatas, bueno, todo lo que son parásitos, ¿no? En este sentido, ¿cómo los cuidamos? Mirá, en esta época, a raíz de la temperatura y la humedad, pulgas y garrapatas, como que se hacen en una fiesta con las mascotas, siempre decimos que por cada pulga que vemos sobre el animal hay siete en el ambiente donde ellos viven, entonces es importante usar productos, consultar a su veterinario, hay productos, pipetas, joyares, pastillas, hay un montón de productos y hay productos que también ayudan a combatir estos parásitos en el ambiente. Tal vez vamos a exponer una pipeta a un ambiente de muchos parásitos y vamos a decir que el veterinario me vendió o me aconsejó mal, pero en definitiva el ambiente juega un papel o un rol importante, ya que es donde están los microorganismos, entonces, si hay pulga y garrapata y desafiamos una pipeta a un ambiente muy contaminado, seguramente no nos va a servir. Exacto. Hay productos para el ambiente, para los perros, entonces deberíamos tratar de hacer un plan de trabajo con la mascota y con el ambiente. Exacto. ¿Qué pasa en cuanto a el baño, el corte de pelo, tiene que ser más frecuente o no? Mirá, los gatos casi que son medios reacios al agua y el consejo es tratar de no bañarlos tanto. Los perros lo mismo, el agua no nos olvidemos que tiene cloro y el cloro por ahí es irritante en la piel, o sea, eso después queda al criterio de cada dueño, uno aconseja, pero la idea es en esta época mojarlo un poco más para de esa forma, al sentirse refrescado y con el viento, bajar un poco la temperatura. En definitiva, los animales sufren como el humano, bueno, a estas altas temperaturas. Exactamente lo mismo y ellos no transpiran como nosotros, pierden temperatura por las almohadillas digitales y por la boca, o sea, no es que transpiran como nosotros y de esa forma pierden temperatura, por eso son muy ineficientes en termorregular, por eso lo que decíamos, estar atento a este tipo de signos que nos van a dar y consultar rápido con su veterinaria.